sean todos muy bienvenidos amigos a una nueva edición de doble doble show de martes que tiene estos temas y van a huel si es spurs perdón es spurs con arranque sorpresivo ya moran en un nivel de mvp como plato fuerte y en el postre como fue el regreso de ben simons hola y vos todo bien que haces nachi pero vamos ya arrancar interrumpiéndote perdona bien todo bien todo bien con ganas de hablar de los knicks o no creo que no la temporada todavía no es ese instante me quería poner el uso nada más para decirle a la gente que este uso me lo trajo nachi de uno de esos viajes así que le agradezco mucho a ignacio alto busito bueno la verdad que nachi con temas muy variados no no la nba siempre da cositas nos había quedado pendiente de de ayer del vivo que hicieron con con nico y que estuvo muy divertido hablar un poco del arranque de yuta la realidad que después yuta perdió ayer anoche pero eso no quita que igual siga estando en un buen arranque sorpresivo igual que el de san antonio pero bueno si querés arrancamos por los resultados ayer anoche que es lo que más fresco está en la actualidad no vamos ahí porque indiana cayó ante filadelfia en lo que fue la primera victoria de los 76ers en el campeonato 120-106 victoria de nicks 115-102 por supuesto por y para y gracias al gusto de ivo 114 gana houston partido que hubo polémica en el banco de suplentes y estaremos charlando un poquito contra yuta 114-108 no jugó leandro golmaro importante ese dato 115-106 victoria de san antonio spurs ante ministerio de timberwolves que está ya con problemas me parece en este arranque victoria de toronto 98-90 ante miami hit buen partido de coloco otra vez y de purchase chihuah 120 a 102 gana chicago contra boston 134 a 124 en para mí y igual el partido de la fecha el partido de la jornada mejor dicho porque la fecha no hay 124-124 me fijé lilly contra bruclinets y 135 a 110 le gana porland con un show desenfrenado de anthony simons del que también estaremos charlando ahí un poquito por arriba pero en la charla de preproducción ivo me dijo ayer a la noche hay que hablar sí o sí de ya moran y vamos a meternos directamente en ese tema porque claro la cuestión memphis grizzlies moran está atada de un comienzo ultra positivo de el número 12 de la franquicia ex vancouver porque la viene quemando toda you sí nachi primero estos son los números de moran ayer en la victoria contra bruclinets por 10 puntos en un partido nachi donde tanto él como desmond bain hicieron 38 puntos y superaron la pareja de 37 puntos de kevin duran y kairi irving no o sea una locura total creo que desde 1985 que no pasaba que cuatro jugadores metieran más de 30 puntos en un partido en un partido entre nets y grizzlies y esto fue moran bain por un lado se termina llevando la victoria contra duran e irving bueno estos son los números no 38 puntos 7 asistencias 8 rebotes 12 22 de campo 4 6 en triples una locura lo de ayer pero lo de moran viene siendo ya una constante desde el arranque de la temporada la realidad es que ya el año pasado había dado un salto tremendo recordemos que en el sobre todo en el primer mes de segundo y primer y segundo mes de temporada se lo tomaban muy en cuenta para para la disputa del mvp el año pasado lo que pasa después la lesión y el nivel que mostró mefis sin él que fue exacto que fue excelente medio que como que lo bajaron un poco la discusión nachi pero si se mantiene estos números la verdad que este pibe va en ese camino no esto recién comienza tranquilo todo pero vamos 35.3 puntos de promedio una barbaridad 7 asistencia 4.3 rebotes un robo 54.8 de campo y 60 de triples son directamente los porcentajes son básicamente obscenos es una locura pero bueno es importante que sepan que memphis se topó con un brooklyn que tuvo un momento muy pero muy interesante porque había un pasado que yo realmente vivo desconocía entre ya morant y ben simmons a propósito de esta jugada que te voy a mostrar ahora dale no go dig up a play i think like my rookie year uh we was in philly i think my rookie year we was in philly in the same situation happened like that where it's been uh in the first half and i went to look at coach to get the play and he ran through the ball got to steal and win the dunk so you knew about that before the game started and i knew it at that moment once i seen him i was rolling the ball and i was at half i looked at that coach and i see him try to like look like oh yeah so i knew i had him he was gonna press up and i was just gonna force the you know ref to make the call bueno qué pasó con esta situación básicamente en el año de rookie de ya morant mira a su entrenador apenas pasado mitad de cancha y claro le saca la vista a la pelota por un segundo y ahí se viene el robo y la volcada de ben simmons en este caso hizo lo mismo pero a sabiendas de esta situación y por supuesto for forzó me parece de buena forma muy pillo una falta más y que ben simmons se ha echado de este encuentro segundo partido que ben simmons finaliza fuera de la cancha por fulles sigo sí correcto ya no vamos a meter ahí nachi la situación fue bastante graciosa porque ya moran deja correr la pelota tan lento el reloj seguía pasando pero el de 24 obviamente no arranca hasta que uno no no toca la pelota en esa salida y después ben simmons hace la sexta falta y ya morante en otra parte cortita de la conferencia de prensa dice quiero aclarar que no fue falta o sea porque no quiero que me penalicen viste por 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 exagerar quiero quiero aclarar que no fue full la falta que le cobraron a ben simmons pero bueno para mí tampoco es falta pero bueno se la termina sacando un ya moran que nachi a comparación del año pasado y a comparación de la otra temporada me parece que las dos cosas en ofensiva que que viene trabajando y mucho son uno ser el base armador del equipo en sus primeras temporadas se lo veía como un anotador nato pero le faltaba manejo de tiempos de ritmos y demás y me parece que este año lo está mostrando mejor y lo segundo es el tiro nachi o sea pasó a a tirar de la mira de la 20 20 21 a esta pasó primero de un 73 por ciento libres a un 76 a un 86 esta me voy a quedar con ese dato porque el de triples es un poco irrisorio el 60 por ciento obviamente es insostenible pero el de libres si es más sostenible y habla cara claramente una mejora en su técnica de tiro y en su efectividad esto sin jaren jackson jr todavía brandon clark se hizo cargo de un auténtico jugadón pero pasemos un poquito al tema simmons porque se empezó a la así como hacen los medios con race westbrook a empezar a pegar un poquito a ben simmons porque claro el australiano volvió a jugar en brooklyn nets hizo su debut oficial me parece que no viene de partidos malos pero hay una constante que es el tema full es barra llegar tarde y esta es la placa un poco que muestra esta situación de cómo volvió simmons y sus números a lo largo de esta temporada claramente ven viene siendo quizás la cuarta barra quinta arma en ataque de brooklyn nets porque solamente promedia 5.7 puntos para mí lo más positivo de todo es las asistencias y los rebotes es un rol diferente para ben simmons no es el de filadelfia 0.3 robos ahí no me sorprende 7 de 13 tiro de campo fíjense lo poquito que tira es muy poco pero este es el dato donde todo el periodismo estadounidense está recalando y yéndole al fleje a ben simmons las 14 faltas totales y acá vivo si querés podemos discutir cuánto hay de real cuánto hay de falta de timing cuánto hay de acostumbrarse un poco a este nuevo ritmo hacer un defensor primario hacerse cargo de por supuesto los defensores más picantes básicamente ben simmons le hace falta ya molando o sea está defendiendo al mejor del equipo rival tal cual me parece que hay dos cosas para hablar de ben simmons una es esa el costado defensivo del tema de las faltas y la otra es las estadísticas si uno las mira por en grosso modo parecería que no son estadísticas para un jugador del valor de ben simmons desde lo económico pero yo me voy a meter en eso porque me parece que hay que como hay que hacer un análisis totalmente diferente cuando hablamos de ben simmons porque es un jugador con características únicas entonces me parece que hay que analizarlo con otra mirada pero yendo al tema de las faltas me parece que un argumento muy importante es esto lo que vos decís nachi está defendiendo a los mejores defendió a giannis en precisión y lo hizo muy bien y eso demuestra claramente lo puede hacer tranquilamente el tema es que me parece que él quiere mantener una intensidad de juego defensivo que por falta de timing por falta de ritmo por haber estado tanto tiempo fuera de las canchas todavía no tiene para sostener y eso hace que lamentablemente llegue tarde a las jugadas cometas faltas y también ayer le cobraron un par de faltitas sobre todo como esta la última ya moran que son chicas el dato que vos decías bien nachi y sobre el cual le caían es que ben simmons hizo 17 puntos en la temporada en lo que va de temporada y 14 faltas o sea solamente 33 puntos más de las faltas que cometió cuando en realidad ben simmons es un defensor excelso ahora vayamos al mismo análisis nachi o sea si nosotros agarramos a jamal marri que estuvo mucho tiempo sin jugar y que su fuerte principal era la anotación y vos ves lo mal que está tirando a jamal marri porque le falta timing le falta volver a recuperarse bueno ben simmons lo mismo del costado defensivo creo si si a mi la verdad el tema ben simmons no me preocupa mucho de hecho hasta el propio steve nash dijo hace 5 días que ben estaba rusty es decir oxidado y es un poco lo que dice evo no me voy a repetir realmente porque básicamente les voy a leer lo que dijo lo que dijo steve nash que es muy parecido a lo que acaba de decir evo y es bastante parecido a lo que pienso yo este chico no juega hace más de un año se está acostumbrando a los referees a la defensa al ataque es un proceso para ben y ha mostrado obviamente flashes o destellos de el jugador que sabemos que es y que puede ser pero obviamente somos conscientes de que no es fácil y estamos acá para apoyarlo para mí no hay tal crisis con ben simmons creo que además le robaron un poquito como dijiste vos ayer pero fuera de eso me parece que es un recontra asset para brooklyn independientemente de que no viene con el mejor arranque brooklynets recordemos está lejos de los puestos de vanguardia con uno y dos en su balance pero bueno está décimo igual esto recién ahora se le viene Milwaukee encima si se viene Milwaukee que Milwaukee justamente es uno de los líderes con 2 a 0 jugó poquito Milwaukee a diferencia de otros equipos pero bueno poco de eso importa no lo que importa es que tenemos sensaciones en la NBA y una sensación es Utah Jazz y antes del partido o antes de que Utah Jazz cayera por primera vez pasó esto discusión a Eric Gordon absolutamente perdido absolutamente perdido vamos a ver la vuelta dale dale ¿qué está pasando? discusión Kevin Porter Jr. calmando las aguas Jabari Smith y Jalen Green charlando ahí y ¿sabes qué? me puse a leer un poquito en Reddit, en Twitter a ver qué reacciones tenía este video y muchos de los hinchas de Houston decían ¿sabes qué? banco esta situación, banco esta movida, banco que se picanteen dos líderes jóvenes obvio porque a fin de cuentas parece que les importa sí, sí, Jabari Smith Jr. rookie pick número 3 si no me equivoco o pick número 2 ya no me acuerdo creo que fue pick número 3 del draft del 2022 con Jalen Green o sea la otra gran estrella o la otra gran arma o base del núcleo joven que está armando Houston se picantearon un poquito no pasó nada lo gracioso es la cara de Eric Gordon como diciendo yo en cosas de pendejo no me meto que se agarren entre ellos yo estoy para otra cosa me parece que Eric Gordon está en una situación en un contexto que no tiene nada que ver con él ya hace 2, 3 años o sea, me parece que desde la salida de Jalen Gordon no es un jugador para estar en ese lugar salvo que nosotros no sepamos del rol de mentor que tiene Eric Gordon no, esta cara te da la pauta de que no, no ya está, la vamos a hacer de bien Eric Gordon está ahí porque tiene que estar ahí porque tiene contrato porque ya está ahí porque es un profesional pero bueno, en la previa decíamos que Houston gana 114-108 independientemente de esta discusión o gracias a esta discusión pero lo que nos importa a nosotros es que Utah insólitamente porque lo imaginamos y vamos a ver cómo termina obvio insólitamente está con un arranque Ivo que es épico épico con un balance de 3-1 ahora está cuarto en la conferencia oeste estas son sus figuras sí, sí, son sus figuras que la de la izquierda creo yo va a ser base fundamental del futuro de Utah la de la derecha la veo más como un asset a tradear en el caso que Utah realmente se dirija digamos hacia un tanking digamos a una reconstrucción total porque todavía tiene jugadores como Mike Conley Rudy Gay Jordan Clarkson de hecho empezaron los rumores de trade entre Utah y Lakers por Russell Westbrook entonces me parece que Jordan Clarkson por ahora está pero bueno estas son las figuras que son Lori Markham en Jordan Clarkson la verdad que dos con un arranque muy positivo sobre todo la del finlandés Nachi que la había roto toda en la Euroliga en el Eurobasket con Finlandia y llevó ese ese nivel a la NBA algo que quizás no se lo estaba viendo de forma consistente si en Cleveland había sido muy bueno su nivel incluso mejor que el de Chicago Bulls ahora en Utah con mayor preponderancia mayor minuto y tiempo de pelota en las manos me parece que está demostrando cosas muy interesantes el ala pivot que es muy muy versátil totalmente a mí el tema de Utah Jazz me llama la atención porque si querés en vivo sin ponerte en un spot te puedo recitar algunos nombres y que vos me digas si te parecen mejores o peores sin ningún tipo de fundamento solamente decime mejor o peor Utah Jazz es mejor o peor que Oklahoma City Thunder mejor Houston Rockets mejor Sacramento Kings yo creo que es peor que Sacramento ok ahí vamos a eso San Antonio Spurs mejor mejor después creo me parece vamos a coincidir que Portland es mejor que Memphis es mejor que Phoenix es mejor que Golden State es mejor que Clippers es mejor que Pelicans es mejor que Dallas es mejor que Denver es mejor que Minnesota es mejor entonces sabés lo que pasa con este equipo bueno el que los Lakers lo dejamos afuera porque los Lakers son los Lakers están fuera de debate los Lakers están fuera de debate hoy pero digo estás en una situación delicada porque sos claramente mejor que cuatro equipos del oeste que hoy por hoy me parece la peor conferencia si sin dudas y hace tiempo que tan deshilachada entonces tu carrera por Buenmeñama va a quedar en el olvido a fin de cuentas porque vas a estar muy detrás o sea sos demasiado bueno para ser malo y eso va a ser divertido de ver a lo largo del año como va mutando este equipo de Utah Jazz y mientras te hacía este juego mencionábamos San Antonio Spurs y es otro que está en esta situación pero creo que está algunos peldaños por debajo estas son las figuras de San Antonio si San Antonio arrancó también 3-1 ganando partidos insólitos porque ganó Filadelfia y le ganó Minnesota o sea dos equipos que se habían armado para luchar por el título las figuras son Keldon Johnson y Devin Basel dos jugadores que tienen un desarrollo por delante enorme ya Keldon el año pasado demostrando muchas cosas el escolta de San Antonio Spurs Basel realmente este año dio el salto el año pasado sin tanto lugar 20 y 19 puntos 20 y 20 para cada uno la verdad que se resparte muy bien la anotación las jugadas los minutos con las pelotas en las manos más Jacob Poltel que la verdad que a mí me parece un tipo que siempre rinde siempre agarra su rebote funciona el otro día en vid yo lo estábamos mirando con Nico no juntos pero estábamos los dos como comentando en el grupo todo el tiempo y yo decía no puedo creer la cantidad de rebotes que Poltel le agarra a en vid porque va y va y es un laburante bueno San Antonio tiene eso tiene un equipo de chicos con mucha hambre que quieren crecer que tienen un gran desarrollo y tienen en el banco un entrenador que el tanqueo quieras o no Nachi no le sale de su vena o sea si sale último sale último San Antonio pero yo no lo veo a San Antonio tanqueando desde un objetivo el tanqueo quedate tranquilo que hay un montón de equipos Oklahoma Orlando eso seguro que van a estar en ese mood y obviamente veremos veremos qué pasa con San Antonio no me quiero olvidar de este pequeño detalle lo conté en el arranque del programa pero la situación Volmaro y Utah es que jugó solo 53 segundos en lo que va de temporada y estaba revisando las rotaciones de Utah y usa un montón de suplentes un montón Sexton Bisley Walker Kessler Rudy Gay y tal y Jorge Simone Fontecchio y Nicky Alexander Walker solamente están quedando habitualmente dos afuera uno es Akvaggi y el otro es Volmaro veremos qué pasa con esta situación si se sostiene si Utah empieza a caer y esto le va a haber una puerta de Volmaro pero todavía no está claro el que tiene la puerta abierta y por completo será Facundo Campasso y decisión de Jason Kidd de incluirlo o no en este encuentro que vamos a estar viendo por la pantalla de Star Plus Dalla Mavericks ante New Orleans Pelicans a las 20.30 antes Detroit contra Washington Wizards y después pegaditos prácticamente Clippers contra Oklahoma el segundo partido de la doble tanda de TNT que acá vemos por esta plaza es Golden State Warriors contra Phoenix Sands ni más ni menos ayer estuvimos charlando un poquito en el vivo pero vuelvo a reforzar el tema para que lo sepa todo mundo Facundo tiene su visado y ahora depende claro de una decisión del entrenador si es que decide utilizarlo o no veremos qué pasa por lo pronto me parece que tiene buenas chances de entrar al menos sea cinco minutitos para conocerse un poquito con sus compañeros te lleva a este arranque de Facuivo si la verdad que si porque me parece que como perdón como estamos de acuerdo creo que la gran mayoría del staff de doble doble da la acera como el lugar para que Facundo pueda tratar de ganarse valga la redundancia un lugar en la NBA porque me parece que es un equipo que necesita un base suplente que Jason Kidd se dio cuenta que ni Frank ni Tiliquina ni Spencer están para llevar la batuta de una segunda unidad desde la base y me parece que el campazo si lo puede hacer así que me generan bastante hype y además tengo ganas del primer campazo por Dedeo el primer argentino por Dedeo de la temporada Nachi porque Volmaro jugó 53 segundos no nos dio la capacidad para hacer un video de 53 segundos con una playa en cero claro con una playa en cero así que tengo muchas ganas de eso bueno amigos ha sido un auténtico placer como dijo Ivo ojalá nos encontremos mañana con campazo por D ya sea hecho por Ivo ya sea hecho por Nico ya sea hecho por mí por quien sea pero ojalá debute Facu y lo podamos disfrutar gracias y vos por favor a vos Nachi a todos los que están del otro lado gracias por bancar en el vivo de ayer que tuvieron 400 personas en un momento base increíble gracias a todos por el apoyo y nada seguir dándole apoyo a doble doble a full a full a full nos encontramos mañana en un nuevo video de Tede un abrazo de ti a full a full a half Gracias por ver el video.